¡Suscríbete al canal! 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 No mames, verga me guanchoteo con eso, güey. ¡Sí me curó, eh! Sí, sí, se cura, chico. No, 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 esa técnica, no, güey. En lugar de estar pegándole al boss, todo el mundo está, ¡cúrame, cúrame! Y es un verga menos. ¡Venga, cúrame! ¿Dónde estás? Sí, lo vamos a probar. Ven, ven, ven aquí. O sea... Mira, güey, ya estás de bien pendejo. Yo quiero ver esto, yo quiero ver esto, yo quiero ver esto. ¡Oh, Dios mío! Y se hace unas horas de discusión por remodelaciones en el departamento con mi hermana que escaló a ella sacando mi comida del almacén y la puso en el piso. Me siento muy triste, pues nunca me había pasado algo así. Además de que considero que no me hace ningún favor, pues yo pago mi comida, luz, renta, despensa, tengo 21 minutos, señor, conmigo no es tan buena. Sin embargo, nunca le he fallado con pagos. Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo? Pues si tú pagas es tu derecho, güey. ¿Cómo que te recomiendo hacer, güey, pelea, güey? Agarra, mete tus cosas y dile, ¿son derechos iguales? ¿Todo mismo que te dejes, papi? ¡No, güey! ¡Sin una paz del sol, güey! Aquí el ataque, rociarle para la derecha. ¡Míralo! ¡Se quedó quieto, güey! ¡Dele, mi mago! Sí, discute con ella, o sea, no discutir, pero pues hazle ver tus cosas, güey. También que tú te pagas y dejas de pagar por salirte a otro lado, pues ella va a tener un costo económico también. Yo digo que el día saque la alarma secreta, güey. ¿Cuál es? ¿Salió usted? ¡Ah, la verga! No, 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 mames, no, 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 güey. Pero funciona la vez pasada, güey. Ya, prometo curarme en vez de usar la medusa. Promise. Ahora. ¡Vale! ¡Eh, que el ataque deje de curar, güey, y se ponga a atacar, güey! ¡Vos a nano, güey! ¡Venga, pinche, güey! ¡Godofredo! ¡Vamos a ver! ¡Que la verga, güey! ¡Que la puta madre, güey! ¡En esa zona doradita! ¡Ah, mira! ¡No sé qué me haces, pero me gusta! ¡Te está curando! ¡Te está curando en esa zona! ¡Te curas! ¡A la verga, güey! ¡Corre, Diers! ¡Corre, Diers! ¡A la verga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, no, no fue! ¡Cuidado! ¡Guau! No, nada más como que se tiró un gas, ¿no? ¡Se cambió! ¡Guau! ¡Ah, de dónde verga me dio! ¡A la verga, güey! ¡A la madre, güey! ¡Esa es la madre, Zofiro! ¡Foco, que curame! ¡Contan sus medusitas, güey! ¡Sus medusitas! ¡Fuego, güey, güey, güey! ¡Acá estamos en las escaleras! ¡Vente, chapoco! ¡Aguate! ¿Ya es toda? ¡Ah, eso, 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 eso! ¡Buena, gracias! ¡A la madre, por qué a mí, apá! ¡Apá! ¡A mí no me! ¡Fuera el abuelito! ¡Ataque, jataque! ¡Dónde está, jataque! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡A la verga! ¡Se pierda, güey! ¡Ay, no, mames! ¡Güey, por qué me agarró a mí nada más, güey! ¡No mames! ¡A la verga, güey! ¡Le dio a la medusa a tu salvaje! ¡Sí, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No tienes más medusas, güey! ¡Baja, vente a la verga! ¡A la verga! ¡No tienes más medusas! ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo! ¡Yo tiro la mía, yo tiro la mía! ¡Ahí va la mía, ahí va la mía! ¡Cachanque! ¡Fuera! 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 ¡Ah! ¡Ah, esta mamá, güey! ¡Ya! ¡Fuerga, güey! ¡Más allá de medusas! ¡No mames! ¡Fuey, bro! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡A la madre, güey! ¡No me he perdido acá! ¡A la madre, güey! ¡Fuera, tenirs! ¿Está bien? ¡Ataque! ¿Qué está haciendo, güey? ¡Ya no tengo mana! ¡Mira, güey! ¡Neta, güey! ¡Ya! ¡Es useless! ¡Ataque! 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 ¡No! ¡Ataque! 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 ¡Odio el remo digno, cabrón! ¡Nutas hace como ser peor! ¡Noo! ¡Es una pinche! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Es un monito de cartón! ¡Eso es lo Checo Pérez! ¡Ataque! ¡Ya se va a convertir, güey! ¡Ya se va a convertir, eh! ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡O no! ¡No! ¿Eso te pongo ahí? ¿Todo bien? ¿Eso es la militar? No, no, no. ¿Ahora qué es eso? ¿Tiraron? Todo bien verga con el randomizer. Pues yo creo que todavía se puede, wey. Ya. El randomizer, sí. Aguas, aguas, aguas. Te bajan casi nada, wey. El corte de su mano te dio, wey. Corremos para la derecha. Corremos para la derecha. No, wey me mató. Para la derecha, jataque. No, no mames. A los doggies. A la verga, wey. Ojo, jataque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, pues, ¿pa' qué vas, Brambo? ¿Vamos al gigante un rato más, wey? No, necesitamos ir por algo más, wey. No, siento que es más aprendernos bien y esquivar. Porque la primera se quedó un poquito, casi tres cuartos, wey. Sí, la primera estuvo muy buena, wey. Yo digo que el Jokoke no cura y se ponga su mamada normal, wey. Un full meteori. Pues sí. Full meteori, Chon. Sí, sí. Voy a poner una ballesta. Que su madre, wey. Jejeje. Y sus flechas. Ándale, también, también. Ahí, sí. Es válido, mi amor. Ya cuando ya no tenga, con qué ver. Oh. Ustedes dicen. Ustedes dicen. Ustedes dicen. Ustedes dicen. Pues ya no. Ya. No sé el Chapanque. Vamos. Voy, voy, voy. Vamos. Y no. Su puta madre. Este pinche aire, ¿cómo te lo quitas a la verga? No sé. Tío, ahí va. Es para atrás. El primero, este... ¿Así como lo hiciste o...? ¡A la verga! Mira, wey. La pasada también fue igual. Ahí va otra vez. Que, wey. Puro remolino. Claro. Ahí va otro. Hijo de su puta madre. Qué mamada, wey. Nah, ahí está bien. Esa madre. Venga, team. Venga, team. Venga, team. Venga, venga. Otro. Ah, no. La ceniza del sangre. Sangrado. Está en un castillo al sur. Ah, la verga. ¿Dónde está más? A ver si podría ser, wey. Para la... Vete a la verga. ¿Por qué metiste ese puto aire a mí, cabrón? Te veo acalorado. No, man. Pero ya van dos veces que me lo tira el perro. Otra vez, wey. Y no tiene otro. No, tomo un RG muy malo ahorita. Ay. No, mames. No lo vi, wey. No, mames. No lo vi, wey. Nice. A la merga. No. No. Se fue sobre, muchisito. ¿La mano? Ah, no, no, no. La mano. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. El sangrado baja por porcentaje. Pero ¿dónde está esa ceniza? Ay, no, no. Qué asco hay. Sáltele, sáltele. No me falta. No te falta. No te falta. Uy, me mató a la. Ja, 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 ja. La madre se me atoró, güey. ¡Vaya, para arriba! ¡No mames, güey! Además, si soy bien feo al Zafiro, güey. ¿Qué? Esa de sangrado, si tenía de huevos para ti, güey. Por los dos de estas, güey. Que el colmillo tiene sangrado, dicen. ¿No están usando el colmillo? Sí, el colmillo tiene sangrado. No, mames, tiene sangrado. No, mames, yo los tres. No está tan conmigo, pero tiene. No, pero sigue siendo todo. Échale perro. Ah, pues entonces, Tavo, pues así ya no hay pedo, pues... Sí, avanza contigo, pero... Solo te queda hablar con ella y tratar de dejar las cosas en claro y hacerle sentir que... Otro. Pues como... Uy, Diosito. Como te sentiste, güey. ¡Hataque! Dime. ¡Hataque! Güey, Hataque está ya nomás viendo, güey. ¡Pégale, güey! ¡Pégale, güey! Ah, con esa... Con la ballesta, güey. ¡Qué su madre! Te estás mamando, Hataque. ¿No tienes una espada, güey? ¡Date para atrás, güey! ¡Date para atrás, güey! Sí, ya se me hace la nada, dame con la espada, güey. Mejor curalo, güey. Yo no tengo más, ¿sabes por qué? ¡Oh, la verga! ¡Oh, la valido, verga! O sea, para los que usan destreza con el colmillo, güey... ¡Use, ya, morí, Hataque! Usan la habilidad especial y listo. ¡Hataque, sí, son bonitas! Sí. ¡Yo no tengo más, güey! ¡Me caíste! ¡Y el cocoque! ¡Hataque, una vez más, todo depende de ti! ¡Ponan Piso! ¡Ponan Piso, pandeco! ¡Ponan Piso, pandeco! ¡Ponan Piso, pandeco! ¿Pues, no? ¡Ponan Piso, pule! ¡Ponan Piso! es que vaya chale ganas que no te golpea no te va a bajar vida si se te acaba la vida te mueres 777 lo piso lo hizo en no hit porque no puedes bueno ya no tengo flechas que bueno para que no te escondes a mamar creo que te puedo dropear mi amor o no o ya vaya a encontrarnos digo a ver no es como que llegas hoy no cuánto va a ayudar a estos palestros aguas con el gatillo izquierdo ah mierda no mames me agarró completo no 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 aquí seguimos equivando seguimos equivando aguas no no una medusa a la a la madre 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 no a la madre a la madre a la madre a la madre Uy, ¡curre, corre, corre! ¡Mala derecha! ¡Mala derecha! ¡No! Me quemó la nuca Terminé con mi esposa A la verga, ¿quién termina con su esposa? Vamos a cortar, esposa No, me caga, me caga ¡Dale, mamá, estoy! ¿Cuál es el movimiento que hace para saber que va a ser el remolino? Levanta la cabeza Lo levanta, ajá, le levanta así, derechito Bueno, divorcio, pues te estás mamando En cuanto la levante, coye ya la verga No, es muy de cada quien, wey Si le hables o no, wey, esa madre no es como un consejo de ¡Ah, sí, no le hables, wey! Sí, team Si quieres recuperarla y así, pues es... Sí se puede, pa Tu decisión Porque estamos llegando a tres, cuatro, nomás a la segunda, wey Venga, Miss, no hit Es el mismo todavía, Sean Me parece el mismo B ¡Venga! ¡Vete a la verga, wey! ¡Ah, sí, puta madre! ¡Ramonino! ¡Otra vez! ¡Ay, cabrón! ¡Perro! ¿Dónde sale otro, wey? ¡Ay, perroto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijo de la verga! ¡Eso se está mamando duro, eh! ¡No, no huyo! ¡Y no huyo, ya no huyo! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! ¡Qué pasa! ¡Me más! ¡No huyo! ¿Qué es el de una, güey? Buena ¿Qué avise más de que andas muy gris, Saphiro? Necesitas, este... Pegarle una dos y te sales Sí Apenas si le pegó, ¿verdad? No, es un pato que... A la verga ¡Ah! ¡Te he enojado, te he enojado! Me emputó, ¿eh? ¡Que no cómeme! ¡Que no cómeme! ¡Ah, porra! ¿No está aquí para atrás? ¿Qué pegó? Dice que le acaba de aprender Y él también encontró... Ahí, ahí, se va para atrás También encontró puntos débiles, ¿no? ¡Ay, me pegó! ¡Qué carita, madre! ¡Vamos, Che, el brazo! ¡Pérele, pérele, 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 pérele! ¡Manita, manita, manita! ¡No mames! Muy interesante ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No, Eduardo! ¡Corre, corre! ¡No, Eduardo! ¡Corre, corre! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Recule, recule, recule, chavales! ¡Recule, recule, recule! ¡No, siganle pegando, siganle pegando, güey! ¡Puta madre! Es que tú te quedes de cerca, güey ¡Ahí, ahí! ¡Abaj, abajo, güey! ¡Ay, a la verga! ¡Sí! ¡Varriba, barriba, barriba! ¡Ay, no mames! ¡Bueno, que tienes a mí, güey! ¡No mames! ¡Guapango! ¡Verga! ¡Ah, mírante! ¡Ah, va a ser! ¡Está muriendo aquí, está muriendo aquí, ¡está muriendo aquí! ¡Güey! ¡No mames! ¡Está muriendo aquí, no mames! ¡Me quemó! ¡Ay, son dobles! ¡Vamos, guarda, guarda! ¡Ahí, ahí, Guarumo! ¡Revienta en el culo! ¡No! ¡Qué guapango! ¡Aguau! ¡No, no, 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 mi Hattac, el mago poderoso! ¡No mames, lo brinqué completo, vete a la verga! ¡No, mani verga, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Buey, salte para darle ataque fuerte, güey! ¡El vato como que se agachó! ¡Buey, la brinqué completo a la verga! ¡Ya mero! ¡Ya le ha avanzado más, eh! ¡Ese sintió más potente el equipo, güey! ¡Ay, güey! Cuando trae, o sea, cuando está tirando el fuego, se le puede pegar sin pedo, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Pero no se saca en el brasil! ¡Ostos, sí! ¡Ajá, con el cual, sí! ¡Ok! ¡No me lo muerto! ¡Pero de repente viene el fuego para atrás también, ¿no? ¡O qué aguanto! ¡Ya me metí, güey! ¡Ya se me metió! ¡Bueno! Yo ando disfrutando con él solo ¿Ya me mató? ¡No lo mataron! ¡No, sácate a la VN, pedrime runa! ¡Ay, no mames! ¡No, brinqué! ¡Bueno! ¡Ya se ve, tacos acá! ¿La reiniciamos, no? ¡Que nos mate! ¡Luego, luego! ¡Luchén, luchén! ¡A la verga! ¡Bukake, bukake! ¡Es lo verga, es lo verga! ¡No pasa nada, Tim! ¡Ah, me lo pasen! ¿Y qué son dos golpes al piso, güey? ¿Y la otra fase? Primera fase, sí. Segunda fase, un 30. ¡Bueno! ¡Que esta verga tiene como 60.000 de vida! ¡Pero que esta madre, por Dios! Pues podríamos tratar de ir por las lágrimas para que nos juremos más, pero eso también puede ser una pequeña ayuda. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mi pez! ¡No, mi pez! ¡No, mamis! ¡A la verga! ¡No, mamis! ¡Es que se mama con eso, güey! ¡Se mama! ¡No, no, no! ¡Yo no le agarro el pedo, güey! ¡Todo esa madre! ¡Pero así se puede, Tim! ¡Tuvimos mala suerte! ¡Nomás aguantan antes de entrar! ¡No se metan luego, luego! ¡A verga, te hablo el Atalio! ¡Pues yo dije! ¡Ay, carajo! ¡De desesperanza y vacío! ¡No, no, no, no! ¡Qué propones, güey! ¡Ajá! Ir a buscar lo que nos falta de los vasitos, bueno, las lagrimitas para mejorar la cura. Yo siento. ¿La cura? ¡Ah, pues sí! También saldría bien eso porque sí. Está curando muy poquito, güey. Sí. Sí, sí, porque... O sea, si te dejan así, one hit, es echarte dos frasquitos, güey. Sí, güey. Y acá curaré como tres cuartos, ¿no? Más o menos. Tendría que curar tres cuartos, sí. Sí, ¿no? ¿Y dónde está esa madre? En las iglesias. Como la que... Como la que vimos y destruida, donde hablamos con la Rani. Sí. Aquí hay una en esta marca que puse, en la marca 3, ahí hay una. Ah, vamos, pues. ¡Pam! ¿No? ¡Oh! Sí. ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! A la sur de la torre vigía, ¿no? La más cercana. Ajá. Sí, sur de la torre vigía. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y abajo hay un espíritu de árbol ulcerado también, es un botecito. Igual nos puede dar de una forma. ¿Dónde es? Es que no me sale de la marca. Ah, ya vi. Hasta abajo. Sur de la torre vigía. ¡Ah! Chinga, hasta abajo. Ah, cabrón. Ya, ya, ya la vi. No, sur de la torre vigía. Está, no, no, está abajo, está abajo. Checa la marca azul que te puso el... Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No mames, tardaron un chingo, güey. Abajito. Ya, ya, la encontré. Ya, ya, eso, verga. Uno. ¿Faltan dos por portar? Me creació el juego, güey. No. No, güey, no. A mí sí que... Me dice que tengo que ir a la zona roja porque ahí está la magia. La magia de la vergüenza que te van a acomodar. La... La... La zona rosa, güey. Que va a decir. La magia. La magia y la putiza que te van a acomodar, güey. Esa también el dragón ese que está dormido, güey, que lo matas. También son ronas fáciles. Ay, vos me dijeron de una espada que hay ahí. ¿Qué es mi espada, jata, qué? Dice, vuelves a correr sin parar, güey. Pues para tirar, vergados, porque no tenga mana, güey. En el mapa se le mandan RB. ¿Los manda al TP por el que votaron? No mames. Un poco así bonita. A ver, mami, 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 mami. Ah, sí. Dice... ¿Cómo, RB? Ajá. A ver, votenme por el... Mira, no. Ah, sí, sí, cierto. Sí, sí. Te manda directo. Ah, más rápido, güey. ¿Pero que ya le puché o qué? RB. Sí. Sí, sí, con el bumper izquierdo. ¿Izquierdo? No, no, eso es LB. Derecho. Ah, sí, LB, ajá, LB, güey. Ah, sí, con el LB. Ah, ok, ya, 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 ok, güey. ¿Estás viendo? Ahora, viejo, güey. Ahora, viejo, güey. Verga. No nos podías decir eso hace ratito, güey. También hay que ir por el frasco de Cataplasma, güey. Cataplasma. También hay que ir por el frasco de Cataplasma. No, 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 no. Trepezo de su montura, güey. No, no. Y si te quiero... Y si te quiero montar a ti, mi amor. Venga, ponte. Sí. Está bien. Bonita. Ay. Gracias, Alca. Grande. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasas dices? No, es la tierra. Pa, 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 pa. ¿Dónde estamos arriba, papi? ¿Lo matamos, lo matamos? Bueno, no. Ah, ¿qué vas a matar? Ah, no, mi... Ay. Ya no sé cuál marca es la... La tres, güey. La de la iglesia, ¿no? Ahí está, pues ahí está la iglesia, ¿verdad que se ve ahí? Sí, ahí, ahí, ahí. Ajá. Cumbia, el que no lo mate. Ahí está la p*** y la grima p***era, güey. Ahí está la iglesia, ¿no? Hasta adentro. Sí, güey, hasta el fondo. Hasta adentro, mi amor. Ay, ya, David, ¿estás ahora o no? Lágrimas sagradas. Lágrimas sagradas. Mejorar. Oye, acá afuera hay un viejito, güey. ¿Ese güey qué? Que la ayuda es. Espeto, güey, pidele un favor. No te trae una moneta, güey. En la iglesia, cerca del osote que se chingaron. En la iglesia, cerca del osote que nos chingamos. Pues por aquí estaba el oso, güey, en esta zonita. No, güey, no, 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 no. No, no. No, el oso está acá, donde está el gran árbol. Pero vamos primero al árbol de acá, ¿no? Ahí hay un boss en el gran árbol. ¿Ah, este árbol que se ve? ¿Ese, el arborote? Sí. Vamos. Ah, sí, ahí hay un jefe. Lo matamos. Bueno, ya espero. Está bien. Ah, y de hecho hay una cueva aquí a la derecha. ¿Dónde están esas torres? Acá hay, creo que hay una torre, una, perdón, una cueva. Está buena esa cueva. Es como Arxos, pero grupal. Sí. Sí, sí, por ahí está la cueva. Lo terminamos haciendo grupal. No, el primero, la cueva. Acá está, acá está. ¿Jefe o acá está la cueva? Señor árbol, ya venimos. Ya venimos a partir su madre, güey. Qué bonito se ve ahí el señor árbol, mire. Está encampante. Bien a gusto. ¡Ajá! Venga tu madre. ¡Ay, cabrón! Verga, se trajeron al... Este güey, ¿por qué me picó el culo el perro este, güey? ¡Sentón, sentón, sentón! Está mamado, está mamado. ¡Ay, yo quiero uno! ¡Ah, la verga! ¡Eh, güey, no mames! ¡Bájenle a la verga! ¡Bájenle las partículas, güey! ¡Me está bajando a 20 FPS, es culero! ¿Pero se lo tiene que bajar, tú, no? ¡Ya está todo, güey! ¿Y es toda? ¡Ya está todo, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Hala, verga! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, corran! ¡Ay, me mató Tim! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Me hizo cagada, güey! ¡No le pago, no le pago, no le pago! ¡Corran, no le pago! ¡Corran, no le pago! ¡Corran, no le pago, no le pago! ¡Hala, verga! ¡Llegó su mayate! ¡Cuidado ahí! ¡Ay, no mames! ¡Cómo mierda! ¡No me dios! Sentón, sentón Ah, no Voy a matar el mayate Ouch Hola, bro Ya vaciamos las anillas del Zen Corre, corre, corre Círculo, círculo Vágansele a Drago y también jala Hola, bro Bueno No, mami Venga, team, esto es suyo, esto es suyo, es fácil Venga, verga Venga, verga Venga, estoy agotando Ya Bueno, bueno, bueno Ay, todavía no dispara, perente Ya estás, ya estás muerto, pendejo, que disparas Tres mil seiscientos Ah, está bien Nos dieron dos cositas del cataplasma La crema de cristal carne ¿Eso para qué es? Aquí es otro frasco extra, güey, que te da ciertos bonus cuando te lo tomas Fuera del maná Y la cura Ok ¿De qué daño o así? El frasco está antes de llegar a Kylie Oye, ¿ya quieres sal? Ándale Oye, siento Hay que ir a una Hay una presión también Hay una presión aquí, güey, también Marca tres Aquí la agarro, aquí la agarro, mi bus Espérame A la verga La esta para descansar y de aparecer ¿No han aparecido ya? No, yo no ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no ¿En la cueva, abajito? En la cueva, abajito A ver, güey Ahí bajando a la izquierda Ay, ahí Los muros Espérame Espérame Espérame, por favor Ahí está ya Este te muestra las catacumbas ¿Va a prender? ¿O no prendió? Sí, ya prendió ¿Se prendió? Como ya la encontramos Yo creo que ya no lo marca Por eso Güey, ¿dónde hay una madre de estas para descansar? Allá enfrente, güey Hacia donde está yendo esta madre La estatua esta ¿De dónde viene saliendo el dios? ¿De dónde viene el dios? Chula Atrás del muro Del poste, por favor No, hombre, cállate Que a mí también No, no, Jatake Atrás, atrás, atrás Acá, Jatake ¿Me viste? Ahí, ahí, man Ah, pues vamos a hacer esta madre Si quieren Pues de una, ¿no? Igual le veleamos Sí, pues sí El más difícil de los Zoslikes Del Sekiro Marca En la marca 4 Está otra lágrima Digo, ajá Otra lágrima Y el cataplasma, güey Marca 4 ¿Qué? Vayamos para allá A mí alguien trae una llave Petria Podemos Yo traigo, creo, eh Yo traigo también, creo Ahí está, ya la pongo Ahí está Vamos con la tilica Son los que sí reaparecen, ¿no? Sí, güey Péjame la cabeza, bueno, ahorita Ahí, ahí A la cabeza, a la cabeza A la cabeza A la puerta Esa madre, ¿para qué? Cateos Cabeza, cabeza, cabeza ¿Cómo la tiendo a la cabeza, nada más? ¿Hay manera? No, más tira, putazo No, más tira, vergas Manual de guerrero Hay que actuar la madre Van a ser puras tilicas aquí, creo Ah, la verga ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Agarren las flores, amigos, eh ¿Hay cabeza? Cabeza 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 Ya Ya Ahí está Mora Miren, miren los arronitos del puto árbol ese Ay, cabrón No veo ni verga Nada más veo vergasos por todos lados Tú pégale, mi amor No, no veo putazo Tira la vergaso a mí, güey Hasta que uno se quite, te quitas Es por acá, güey, es No te deja ataque Ah No, tengo Ay, ahí juego Trampa, trampa, trampa Ay Dale, verga No mames Güey, no Quítate, viejo, güey No, no paso, no paso No, quién sé Quién me estorbó, güey Chingada madre No pasa, güey, no pasamos No pasamos, te lo juro, güey No pasamos ¿Qué hay ahí? No mames, no sé qué era, pero no pasamos, güey No Güey, ¿no? Si pasa No, mames A ver Vamos a ver Vamos a salir todos estos cagados Cabrón Qué pendejo Ya había yo pasado Si Ya había llegado al fin A la madre A la No No Pues el ataque No es el que trae Ya, el ataque Ya lo baqué Qué grande Qué pueden pasar Eso Ahora aquí, güey Hay que subirnos a esa madre Para que se vayamos todos ¿En dónde quedó mi mierda esa? Oigan, ¿se perdió? No, estaba al inicio Al inicio del Pasillo Ya, ya, ya Sí, ya Mira, aquí trépense Y Y Y Bueno ¡Qué verga, güey! ¡No mames! ¿Qué pasó? Péguenle, péguenle, péguenle Es que los subieron, los subieron ¿Dónde pegó? ¡No, mames! No se suban, no se suban Cuidado, no se suban Yo pensé que ya podías pasar O sea Sí, pero Cuidado, cuidado, cuidado No les vayan, no se mueven No les vayan, no les vayan No les vayan, no les vayan No les vayan, no les vayan Qué calaca, güey Es que los subió de modo Busto parlante, ojo Una chichi que habla No es el tipo de busto, mi amor Literal es como una paquita cabeza Que dice frases, güey Güey, una paquita cabeza, güey Qué gran No, mames, ¿qué hiciste, pendejo? Cuidado, güey Péguenle, péguenle A la birra Puta madre, güey No, no, no Viejo, güey Mierda Voy, voy Ya abrí Ya abrí, bueno, ya No Pégale, pégale Pégale Pégale, pégale Ya podemos ir al bosque Ya podemos ir al bosque No mames No, handa que No, handa que Pégale, pégale, pégale Güey, me van a matar Puta madre No, güey Ah, no, pero tienes que ir por tus cosas, güey Hala, güey Este güey es espadachista, miro ¿Qué pasó, mi amor? Este güey le sabe al shitposting No mames ¿Dónde están, bonitas? La puta besa, güey Ah, la verga Estamos en el inicio, dude Donde aparecimos Ah, ya, ya No, pues yo Bueno, no sé si agarraron algo Yo no lo puedo agarrar No, no hay nada Sí, como que especial No hay nada Nos hicimos pendejos Ya está abierta la puerta del bosque Ya, ya, ya Nos estamos esperando Pero hay que descansar, ¿no? Todavía no pasa ¿Qué, Hata? Yo ando full Yo ando full posiciones, güey Yo no, yo no, yo no Bien presumido Yo no, de hecho A ver Mira, Zafiro, ¿ya viste la jeta, güey? Es de miedo Vamos a darle, amigos Vénganse No, güey Es de miedo Me dijo, coge ha muerto Venga, tú eres la sombra, güey Ay, no mames, ya No, me agarró, amigos Píguile, píguile A la verga Estas mierdas son Miren que estoy tratando de agarrar Mis pendejadas, güey No tienen tanta vida No tienen tanta vida No te preocupes Jatea, que Hay tantos, no es gratis, güey Ay, a la verga A la verga No tiene tanta vida No se tiene Por lo veras, pero qué un Arrea vergasos, ¿eh? Y me agarró Le pudo pegar Su puta madre Su puta madre, güey Ay, cayó, ay, cayó Buena Ay, mierga Bravo Eso sí Eso le puede servir Mira Esas ya son sombras así como de caballeros Están buenas ¿Dónde somos, no? Quiero, ajá Creo que sí saco para la... Para el siguiente nivel, ¿eh? A ver, ¿a dónde hay que ir, David? No, me faltaron 100 Venga, tu madre Porque son todos verdes Este... En la hueá 4, güey La hueá 4, va La hueá 4 La hueá 4, güey La hueá 4, güey Estamos peleando Es una garranda vergasos, güey Ay, una verga Espera, espera, espera Déjame matar Este güey nomás No sé Como ustedes vean Quizás 100 Ya, ya Vamos Vamos Oh, podemos ir desde el oeste del fuerte High Y subir Todo el caminito Todo el sendero ¿Dónde está la hueá 4, güey? No la veo Está arriba del árbol del lado derecho, güey Casi, casi Llega la hueá roja Pero es la hueá 3, no la 4 No, no, peleando Ahí me sale 4, güey Vamos en los alrededor del fuerte High, ¿no? Tenemos que ir desde ahí, güey Pasamos al árbol Matamos y nos seguimos Ajá O esto del fuerte High Ay, no mames, güey Vuelan a botar Ay, hijo de tu puta, man ¿Está bien o no? Trájate aquí No, no te cagas O sea, me refiero a que vuelvan a botar o que yo no Ahí está, eh Ah Ahí está Venga, con ese level Hombre, chinga, eh Sí, güey Y por ese árbol creo que también está el cristal de fuerza para que cuando te tomes esa hueá te dé un boxito de fuerza también Vamos a matar al pinche Vamos a caerle al árbol Ajá No, es que el árbol está para arriba, creo Tú véngase por la derecha si viene para la... ¿Ese castellito qué? Ay, vamos a otro árbol de los grandes Ajá Sí, güey Por aquí va a estar la subita Va por la derecha, por la derecha Mmm, no ¿O no? Mira que este es te soplapollas Ah, sí, por aquí Ajá ¿Hola? A la verga Un todo sangriento infestado ¿Qué es esto, güey? No sé Ay, no Qué miedo, no Ay, no mames ¿Dónde están? No mames Miren, aquí hay un ítem moradito ¿Dónde? Esta madre Ahí Lágrima rota por un sang Son las maravillitas No hay voz en este árbol Uy, aquí está para bajar, ¿no? No, es un árbol menor No, a la verga Aquí está muy loca Más como 10 kilómetros Es una entrada para el... ¿Dónde está, no? Sí Sí, sí ¿Aquí no es? No, no, no No, no Más, más palmor Déjate Ah, miren Ahí hay un oso ¿Otro? ¿Un oso maduro? Está chiquito No, a la izquierda Había uno chocoto Ah, ese tenía una cueva, ¿no? El fantasma Mira, ahí va Hay otro oso Fuera, ese puto Aquí se va a seguir el fantasma Esa es una... Lleva una cueva No sé si quieren ir para allá Pues como ustedes quieran Ya estamos aquí cerquita casi De la iglesia Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia A la iglesia A hacer lo de la lágrima A ver Córrele, mi amor Córrele Córrele, mi amor Yes Yes No Yes Aquí está El cataplasma El cataplasma No, a huevo Esta madre en la hoguera La puedes modificar Y ustedes le combinan Lo que quieran O sea, mientras Bueno, lo que hayamos looteado Hay cataplasma Para que te pueda dar fuerza Y otro buffo O te puede curar Te puede dar un escudo temporal Para un golpe Cuente a visores de terror Amigos Por favor Me da mucho medio Ahí en la mezcla Ahí tienen todas las medallitas Que han bloqueado Y ahí viene lo que Lo que trae ¿En qué parte? En Mezcla de médica Vinegrosa Mezclar cataplasma No, no Mezclar cataplasma Asombrosa A mí no me sale Me sale A mí tampoco Bueno, es frascos Memorizar hechizo Y mezclar cataplasma Sí, a mí sí me sale ¿Qué? La verga, ¿qué? Mezclar medica Pero enviale eso en donde Ajá Ah, ya Ok, ya, ya Puras mamá Fuerza ¿Prestar a la mitad de la vida? Oh, la verga Espera que Mezclar Sí, eso es tan chido A veces durante un tiempo Aumenta un tiempo resistencia Aumenta un tiempo la fuerza Yo le voy a poner fuerza Y que te mitigue el daño tantito ¿Y cuál es la buena? O sea, puedes poner dos La que tú quieras, güey Como tú juegues más Ajá ¿Pero es una o son dos Las que puedes poner ahí? ¿Dos? Dos Ah, ok Es lo que no puedo poner nada La chinga Pero la de la fuerza No la agarramos ¿Dónde está? Sí Yo sí la traigo Es lágrima de cristal de fuerza No mames Ajá, lágrima Una vez que la fuerza Aumenta un tiempo la fuerza Yo tampoco la tengo También por aquí No sé exactamente Dónde hay unas ruinas Dónde está un talismán Que te potencia Los R2 fuertes Ok Esa madre es la que se toma Antes de iniciar la pelea, ¿verdad? Te la puedes tomar a media pelea Depende, ¿no? Ajá, ok Ajá Ajá Ninguno No me sirve ninguno Venga la puza Ya ¿Cuál es el ataque? No te la mato Ok Y esa madre Va en el inventario, ¿no? En la Ah, perdón En el equipamiento Yes, yes ¿Cuánto dura esa madre De la médica milagrosa, David? Este... Un minuto Un minuto Un minuto de 40 segundos Te la mato